Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar. Recuerden, antes de comenzar con el video, por favor, suscribirse a este canal. Es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo. También sígueme en Instagram, Anika Leclerc. Como siempre les pido, por favor, compartan este video, regálenle un like, comenten, saben que siempre les contesto. A la misma vez, si quieren ver cómo logré este look, pues los invito a mi segundo canal, Anika MUA, donde pueden ver todo el proceso. Sin más, comenzamos con el video de hoy. En la última edición de Hey Queen, la invitada de la semana fue nada más y nada menos que la ganadora del Emmy, Delta World. Y entre tantas cosas, pues estuve hablando sobre su trabajo con RuPaul, también cómo se siente ser una ganadora de un Emmy, sus experiencias con Matthew, con Raven, con otras compañeras de la temporada. Pero lo que sí me llamó la atención es cuando ella declaró de que solamente está haciendo RuPaul Drag Race y All Stars, que no está participando o está de ninguna manera inmiscuida en cualquier otro tipo de proyecto en el que se encuentra RuPaul en estos momentos. Por ejemplo, en RuPaul Drag Race UK, Delta World no será quien hará los cabellos de RuPaul. También él estará haciendo un proyecto con Netflix, donde también estará en Drag y para esta oportunidad ella tampoco ha sido escogida. Ya que dice, le piden un título que debe de tener o pertenecer a cierta unión, que el fee para poder formar parte de esta unión es alrededor de unos 5 mil dólares que ella dice no está de acuerdo a pagar. De todas formas, ella dice que incluso no sabe ni si aún formará parte en las grabaciones de las nuevas temporadas que están por venir de All Stars y RuPaul Drag Race porque aún no se le ha avisado. Pero de todas formas, está muy contenta por el trabajo que ha hecho hasta ahora. Lo que cabe destacar es que no importa qué, ella está súper agradecidísima con RuPaul y lo que ahora queda por ver es cómo va a lucir entonces RuPaul sin el trabajo de Delta en este proyecto que va a tener con Netflix y también en la edición británica de Drag Race. Al final del día yo pienso de que no tiene por qué ser un asunto tan grande porque, por ejemplo, yo no sé cocinar, pero aún así yo sé exactamente cómo a mí me gusta mi comida. Pues con RuPaul debe ser igual, no importa a quién le pongan para hacer sus cabellos, aunque ella no sepa hacerlos, ella de todas maneras puede guiar y sabe a dónde quiere llegar y sabe cómo quiere lucir. Así que me parece que al final del día va a estar bien. De todas formas, ya veremos si se nota alguna diferencia entre el trabajo de Delta y cualquier otra persona X que sea la que se encargue entonces de cubrir los pelitos de Mama Ru. Y este video, como ustedes saben, estará casi básicamente completo dedicado a RuPaul y las noticias que están llegando en referencia a su último proyecto que es un Daytime Talk Show que comenzará próximamente. Como ustedes saben, RuPaul ha estado desde los años 80 muy presente en las escenas de los clubs de New York y también Los Ángeles y no fue hasta los 90 cuando irrumpió en los grandes medios lo que la llegó a convertir en la drag queen más exitosa económicamente hablando. Después de 20 años de que haya terminado su propio Talk Show con VH1, el cual tuvo un total de 100 capítulos transmitidos que entre tantas personas tuvo como invitadas celebridades de la talla de Cher y Diana Ross, quien ustedes saben es el ídolo musical de RuPaul de todos los tiempos. Al parecer RuPaul entonces está obteniendo una segunda oportunidad en esta ocasión con el canal Fox, que le dará otra experiencia única que por supuesto le ayudará a aumentar el dinero de su bolsillito. Nuestra querida Mama Ru de 58 años de edad será el host absoluto en hombre de este Daytime Television Show recién acaba de ser anunciado el pasado martes. Bajo el título de RuPaul, el show comenzará a transmitirse el próximo 10 de junio en días semanales, o sea, de lunes a viernes, y lo hará por un periodo ininterrumpido de tres semanas. Se espera que en el Talk Show RuPaul entreviste a periodistas, haga muchísimas entrevistas también a cualquier otro tipo de personas que tienen mucho que ver con la vida cotidiana del americano, también gente del público y también habrán celebridades invitadas. O sea que básicamente lo que vamos a estar teniendo es con un estilo de The Harvey Show o The Ellen Show, o sea, este tipo de Daytime Talk Show es más o menos lo que vamos a tener pues con RuPaul solo que él le está dando, en este caso como pincelada propia, pues todo el contenido del Talk Show que venga desde un lugar de amor y de fortalecer el espíritu humano. Lo que a muchos les llama la atención es cómo este show aparece justamente en una de las etapas más ocupadas en la vida de RuPaul. Además de estar grabando RuPaul Drag Race y All Stars, también como ustedes saben pues estará en Londres grabando el UK Drag Race, que no solo estará siendo host y juez, sino que también va a ser el productor general del programa. También en estos momentos se encuentra trabajando para CBS, otra gran cadena en los Estados Unidos de América como juez en este programa de talentos, The Worst Becks. A la par que continúa junto a su vieja amiga nuestra Michelin, haciendo el podcast What's the Tea, que sale todas las semanas. Si bien su show de 1996, The RuPaul Show, fue algo súper, que fue como que breaking news, ya que era la primera vez que una persona abiertamente gay y para colmo en drag hacía un programa de televisión, un talk show en vivo, en una gran cadena, pues entonces esperamos ver qué va a haber de sorpresivo en esta oportunidad cuando ya han pasado más de 20 años y muchos se preguntan pues qué traerá entonces en esta ocasión RuPaul de nuevo para sorprender. Para las personas que se han estado preguntando, para nada All Stars o RuPaul Drag Race corren peligro. Sencillamente estos son proyectos adicionales en los que Mama Ru se está inmiscuyendo. Recuerden, para una vez más recapitular, no solo está en VH1, sino también ahora estará en Fox con RuPaul. Estará también en Netflix en un programa especial que está preparando con esta compañía. Además, estará en Londres grabando el Drag Race UK. Sigue con su podcast What's the Tea y también está como juez en CBS para The Worst Becks. Así que como ustedes saben, esto todo a la par con el lanzamiento de su muñeca, de nuevos libros, sigue produciendo y sacando mucha música, en fin, que es una maquinaria que no para. De igual manera, no es primera vez que RuPaul se ve pues lleno de tanto trabajo. Hace unos años atrás, a la par de Drag Race, también estaban saliendo otros programas en los que RuPaul participaba. Hacían una especie de Smash Game, que salía también creo que era por Logo TV me parece. También estuvo haciendo el show de Drag U, también estuvieron haciendo algo con lo de los tattoos. En fin, él ha tenido en reiteradas ocasiones varios shows en un mismo tiempo. Lo que le está llamando la atención a las personas es el hecho de cómo a su edad pues pueda quizás cumplir con todo sin llegar a estresarse o deteriorarse físicamente. Igual sabemos que ella se cuida como gallo fino, no creo que vaya a haber ningún tipo de problema respecto a este tema. Espero de que entonces así sus solicitudes hayan quedado complacidas ya que todos querían saber de qué se trataba. Pues nada mis amigos, me imagino que sea una prueba piloto, algo para probar. Quizás si en estas tres semanas al Talk Show le va bien, a lo mejor quizás me imagino que filmen nuevas temporadas, que se le haga un nuevo contrato. Igual creo que a lo mejor tampoco sería inmediatamente, ya que recuerden que en el verano él va a estar súper ocupado grabando la temporada 12 de Drag Race y el All Stars 5. Espero que les haya gustado muchísimo este video, no fue tan largo, pero sí creo que muy interesante. Me está gustando esta idea de hacer videos más precisos, más concisos, más cortos. Creo que la información llega y se distribuye mejor. Y gracias una vez más por venir a mirar, suscríbete, comenta, comparte, regálame un like. Sígueme en Instagram, Anika Leclerc. Y recuerda que tengo un nuevo canal, Anika MUA, al cual te invito a que te suscribas ya. Los amo con la vida y nos estamos viendo muy pronto con muchísimos temas de interés. Y también por supuesto que vamos a estar haciendo la revisión del nuevo capítulo de Drag Race que saldrá en el día de mañana. Hasta entonces, un beso del tamaño del cielo. Chao. Chao.